Y que respalda la intervención de España, tiene muy complicado el pago de su deuda tras la subida de tipos de interés y reclama que se reformen el mercado laboral y el estado del bienestar. Unas declaraciones terribles para Rubalcaba. Dijo, viva Gaddafi, España no paga y el estado del bienestar hay que darle la vuelta. Esas cosas las dijo, eso es lo que tiene en la cabeza y por tanto eso es lo que tiene el otro en la cabeza. No os engañéis, porque al final manda quien manda. Para el PP, Rubalcaba da más importancia a lo que dice Aznar en una conferencia privada que a los problemas del país. Terrible, además de que en España haya 5 millones de parados, es que el gobierno no tenga política social, no se preocupe por los más débiles y se haya olvidado de los trabajadores. José Blanco exige a Rajoy que rectifique a Aznar. A desmentir si es que tiene la autoridad en el Partido Popular. Y si no lo desmiente hoy, Rajoy es cómplice de lo que dice Aznar. Y añade que Aznar está del lado del dictador y no de los que luchan por la democracia. Rajoy no ha opinado. España tiene un problema de confianza y acusa a Zapatero de no arreglarlo e ir en sentido contrario. No puede ir a China a anunciar que va a haber inversiones en las entidades financieras españolas para que al día siguiente le desmientan los responsables que supuestamente iban a invertir en esas entidades financieras. Porque eso supone que la gente puede acabar tomándose a chirigota a ese gobierno. El líder del PP acusa a los socialistas de estar envueltos en sus asuntos internos, desorientados y resignados, asegura, ante el problema del paro. Ver al ministro de Trabajo diciendo que es posible que lleguemos a 5 millones de parados o que cree que no va a ser necesario tirar del fondo de reserva para pagar las pensiones es algo impropio de un país serio. En la clausura del Congreso Nacional de Nuevas Generaciones, en el que Beatriz Jurado ha tomado el relevo como presidenta de Nacho Uriarte, Rajoy ha anunciado que presentará el lunes en el Congreso una iniciativa para suprimir el canon digital. Y como mensaje final, a los suyos les ha pedido que transmitan que España necesita un gobierno con un cambio de actitud y ha presentado al Partido Popular como la fuerza que puede hacerlo, porque asegura que ya lo demostraron. Más de 36 kilómetros por hora. Más de 36 kilómetros por hora. Se llama Antonio Cortés y canta copla, aunque su vida está lejos del tópico. Rumano de nacimiento, andaluz de adopción. En su casa reconoce, apenas escuchaban, las obras de Quintero, León y Quiroga. Es autodidacta, pero bebe de la fuente de los grandes. Caracol, la Zambra, la fuerza de Rocío Jurado y, por supuesto, algunos más actuales como Diana Navarro, Pasión Vega, Pastora Soler y un amigo mío que quiero muchísimo que era Carlos Cano. Lo cantaba Caracol hace 40 años. Cortés se atreve a hacer la suya, aunque por generación le quede muy lejos. Hay un fandango que dice, quiero seguir cantando y quiero llegar a más. Y va por buen camino, 22 años y su primer álbum ya es disco de oro. Es la prueba, confiesa orgulloso, de que la copla no está pasada de moda. Sin Portugal, quieren muchísimo olfado y no son nadie sin ese género. Nosotros aquí en España deberíamos ser igual. Desprendernos de los prejuicios y redescubrir un género imposible de desligar en nuestra cultura. Verde, verde es como la albahaca. Verde es como el trigo verde y el verde, verde limón. Oh, verde, verde. Se titula The King's Story, Elvis y yo. Y es que este musical refleja la amistad del rey del rock con Greg Miller, considerado su mejor imitador. Con canciones y con imágenes, muchas inéditas, se homenajea a Elvis Presley en este montaje, que estará en Barcelona hasta finales de mayo. Después viajará a Valencia, Pamplona y López. Pues con el rey acabamos. Gracias por acompañarnos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenas noches. Portugal atraviesa una doble crisis política y económica que mina el ánimo del país y complica su futuro en los próximos meses. El rescate de la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo es inminente y se calcula que rondará los 80.000 millones de euros. Esta ayuda obligará al país a someterse a un plan de ajuste económico muy exigente para corregir su déficit. Ha sido una semana de marcado carácter económico también para España, que da por superada la amenaza de un posible contagio de Portugal y se aleja a buen ritmo del fantasma del rescate europeo. La situación de Portugal ocupará hoy parte de nuestro tiempo, pero también dedicaremos atención a estos otros temas. Conoceremos la realidad que viven las mujeres obligadas a casarse con hombres que no conocen, uniones a la fuerza, algunas con menores, que en muchas ocasiones también esconden malos tratos. Haremos un recorrido del este al oeste de Libia, una radiografía del país y de cómo viven el conflicto en los dos bandos, el de los rebeldes y el de los afines a Gaddafi. Más de 400.000 personas aprenden otras lenguas en la Escuela Oficial de Idiomas, que este año cumple su primer centenario. En los últimos años ha aumentado la demanda de clases de chino. Las cifras definitivas para el rescate financiero portugués tendrán que estar listas antes de final de mayo, porque el Estado solo tiene dinero para pagar las deudas de este mes y del siguiente. Consternado y desanimado, Portugal mira a España, que de momento se aleja de la necesidad de un rescate, y reflexiona sobre la actitud de su oposición que provocó la caída del gobierno a costa de precipitar una crisis que costará mucho más a los portugueses que las medidas de ajuste que proponía José Sócrates. Su dimisión, tras no conseguir el apoyo parlamentario suficiente, ha obligado a convocar elecciones para el próximo 5 de junio. Informe semanal ha hablado con expertos, con políticos y con los ciudadanos para analizar la situación que atraviesa el país y el panorama que se le presenta de cara a los próximos años. Como si la metáfora se hiciera realidad, desde esta semana los portugueses saben que en sus nuevos caminos hacia el futuro, ahora necesitan el remolque de la ayuda internacional. La guerra que enfrenta a los mercados financieros con los gobiernos continúa viva y se ha cobrado su última pieza. Primero fue Grecia, después Irlanda, ahora Portugal, al borde del precipicio pidiendo socorro para calmar a los especuladores que juegan con el miedo de que un Estado pueda entrar en quiebra para cobrar después más altos tipos de interés. Presos de la inexorable lógica del mercado, los portugueses saben que se enfrentan ya a mayores sacrificios y se preguntan por qué sus políticos no han podido evitarles la frustración y el fatalismo del fado más triste. Esta semana comenzaba una negociación implacable para exigir las garantías para el pago de la ayuda. El martes, Lisboa recibía la primera visita de los técnicos de la Comisión y el Banco Central Europeos y del Fondo Monetario Internacional, encargados de examinar las cuentas. En la noche del pasado 6 de abril, el primer ministro portugués, José Sócrates, se ve obligado, según sus palabras, a solicitar apoyo financiero de la Unión Europea. Una decisión a la que se había resistido semanas atrás, asegurando que abriría el peor de los escenarios posible. Pero con la presión creciente en los mercados, el gobierno portugués tira la toalla. Su cuarto plan de ajuste ha obtenido el visto bueno de Bruselas y, sin embargo, ha sido rechazado por todo el arco de la oposición, desde la derecha hasta la extrema izquierda. Un rechazo que provoca la dimisión de Sócrates el pasado 23 de marzo y, a partir de ahí, el aumento en picado de los índices de riesgo del país en las agencias de calificación. Todo esto, y la presión de los bancos, que consideran el rescate imprescindible y urgente, obliga al gobierno a cambiar de postura y precipita las elecciones. Unas consecuencias que queríamos evitar. Desgraciadamente no fue posible. Ellos tomaron esa decisión. Hubo una precipitación de una crisis política en medio de una situación económica muy difícil y eso vino a precipitar los acontecimientos. En pocos días el rating de la República cayó muy rápidamente, varios niveles, a través de las varias agencias. Los intereses subieron y tuvimos que tomar esta decisión por una razón de responsabilidad. Al contrario de España, que fue agresiva desde el inicio y que ha conseguido mantenerlos, Portugal va por la cuarta revisión y esta será la quinta. Es evidente que estas fueron situaciones que eran muy similares, incluso desde el punto de vista de los intereses, y se fueron separando porque nosotros no cumplimos lo que es nuestra obligación y nuestro compromiso con la Unión Europea. El resultado es que cada vez que no cumplimos, el siguiente ajuste es más grande. La caída precipitada de Portugal en el grupo de estados que necesita auxilio hace que deje de funcionar como escudo para otros países como España. Ambas economías mantienen vínculos de proximidad. La banca española concentra más de un tercio de la deuda portuguesa y 1.400 empresas españolas tienen allí inversiones estables. Aún así, sus coordenadas son muy diferentes. Los expertos descartan por ello, desde los primeros días, el efecto contagio en España de la crisis portuguesa. Pero alertan de que los portugueses que liquidaron el último imperio colonial y a partir de la revolución protagonizaron un rápido despegue económico y social, tienen serios problemas de crecimiento en la última década y ahora tropiezan con la crisis económica mundial y, peor aún, con las trancadillas de la lucha política interna que acaban por poner de rodillas a todo el país. Por lo tanto, teníamos una ventana de oportunidad para evitar recurrir en malas condiciones al apoyo internacional. Pero después hubo una decisión política de los partidos de la oposición que hicieron fracasar este último programa de austeridad, llamado Programa de Estabilidad y Crecimiento IV, presentado por el gobierno, y con el fracaso de este programa, el gobierno cayó y, por consiguiente, ha habido que convocar elecciones. Condenados a entenderse, ahora el Fondo Monetario Internacional y los socios europeos exigen acuerdo entre los partidos para que llegue el rescate. Portugal necesitará unos 80.000 millones de euros para que sus arcas públicas no se queden vacías a partir de mayo. Pero la ayuda tiene un precio y las medidas de austeridad que se negocian estos días serán supervisadas cada tres meses y exigirán sacrificios extras a una población que esta semana se enfrentaba, además, a otro tremendo veredicto del FMI, el que sitúa a Portugal como único país del mundo en recesión en 2012. Cuando los periódicos muestran qué sucedió en Grecia y qué sucedió en Irlanda, hay una incredulidad, ¿me entiendes? La gente no se cree que eso les pueda suceder a ellos. Pero todo el país está pendiente de estas negociaciones y de la salida de estas negociaciones. Con un problema adicional que no tuvieron los irlandeses, es que cuando estamos hablando tú y yo, no sabemos todavía si los partidos a la derecha del PS que quieren gobernar después de las elecciones del 5 de junio se ponen de acuerdo con el resultado de estas negociaciones que van a ser conducidas por el gobierno socialista. En este mercado de Lisboa, hace mucho tiempo que no se ven grandes multitudes. La crisis afecta hasta los últimos rincones. Los portugueses son conscientes de que su economía camina a paso de caracol y viven una mezcla de miedo e incertidumbre que se suma a la tradicional saudade.